Hola chicas bellas, Loida aquí con ustedes de belleza y salud celestial.com En este día vamos a hablar sobre qué puedes comer en la dieta cetogénica Así que no te vayas Bueno, vamos a platicar un poquito sobre qué alimentos están permitidos y cuáles no Ahora, este video no va a ser una lista de alimentos que sí pueden comer y alimentos que no pueden comer O sea, no va a ser una lista de blanco y negro Y no les voy a dar una lista completa Si quieren una lista completa de los mejores alimentos cetogénicos Ya tengo yo una guía en donde les pongo cuáles alimentos son los mejores para la dieta cetogénica Esa guía la pueden descargar aquí abajito del video Hay un link y pueden descargar su guía gratuita Así que no voy a entrar en detalles y darles una lista específica de todo lo que se puede comer y de todo lo que no se puede comer Entonces, ¿de qué vamos a hablar en este video? Bueno, algunas cositas que no siempre son blanco y negro No siempre son sí se puede comer y no siempre son no se puede comer ¿Por qué vamos a hablar de estos alimentos? Bueno, porque yo me encuentro en varios grupos Soy miembro de varios grupos de Facebook En donde hay mujeres que están practicando la dieta cetogénica y ya están ahí para apoyarse, ¿no? Entonces, cuando entra alguien nuevo Lo que yo me he fijado muchísimo y que a veces me frustra tanto Y que ya a veces ya ni respondo porque es muy frecuente Y no sabe qué comer, obvio Entonces pregunta, ¿no? ¿Puedo comer manzana? ¿O puedo comer avena? O muchas veces dice, yo me hice este platillo y muestra, ¿no? El platillo de comida que se hizo Y a lo mejor en ese platillo de comida puso una fruta que era un poquito más alta en carbohidratos Y todo el mundo empieza luego luego a criticar No, que no le pongas eso, ¿no? Que quítale aquello, que no, que agrégale esto, que te faltó lo otro O te dicen, no, 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 la manzana está prohibida No se puede comer en la dieta cetogénica O no, la avena no Esto es erróneo Hay áreas donde es un poco más blanco y áreas donde es un poco más negro Y hay áreas donde es bastante gris ¿Cuáles alimentos son estos? No se pueden poner en categorías, ¿ok? No se puede poner una línea divisoria y decir, sí, no ¿Por qué? Porque cada quien es diferente Yo puedo tolerar tal vez más carbohidratos que tú Tal vez yo hago actividad física y tú no Yo duermo más y tú no Tal vez tú tienes un metabolismo más rápido Tal vez tú no estás tan adicto a los carbohidratos Y no tienes tanta resistencia a la insulina Tal vez tú toleras un poquito más de carbohidratos Que otra persona que ya tiene diabetes O que ya tiene resistencia a la insulina O que tiene sus hormonas desequilibradas Entonces, por esta razón, porque todos somos diferentes La cantidad de carbohidratos que tú puedes comer y que yo puedo comer No son las mismas Para entrar en cetosis Una persona puede entrar en cetosis Comiendo 80 gramos de carbohidratos por día Y otra persona puede entrar en cetosis Va a tener tal vez que reducir su cantidad de carbohidratos hasta casi cero O tal vez 20 gramos de carbohidratos por día Entonces, es un rango bastante grande Y en ese rango, ¿no? De 80 a cero Hay una cantidad de alimentos que uno podría consumir Para llenar o aportar esos gramos de carbohidratos Que nuestro cuerpo tolera Entonces, les voy a, por ejemplo, dar una idea Por ejemplo, si tú eres una persona Eres muy resistente a la insulina No tolera mucho los carbohidratos Realmente tienes un problema, ¿no? Con tus hormonas Con la resistencia a la insulina Entonces, tu cuerpo tal vez no tolera mucho los carbohidratos Ah, y también va a depender de qué hormonas están desequilibradas, ¿ok? Pero, bueno, no vamos a entrar en eso Pero si el problema es con la resistencia a la insulina Entonces, tal vez tu cuerpo no tolere los carbohidratos Y vas a tener que consumir una cantidad muy mínima de carbohidratos por día Vamos a suponer que son 20 gramos O decidas comerte un plátano Este, no me acuerdo exactamente cuántos gramos de carbohidratos tiene Pero creo ya rebasa los 20 gramos de carbohidratos por día Déjenme ver a ver si lo puedo encontrar aquí rapidito Yo no me sé los números de todas las cosas Así que yo simplemente sé Esto es mejor, esto no es tan mejor Así es como me guío yo No tanto por los números Una mediana tiene 27.5 gramos de carbohidratos netos O sea, eso ya es removiéndole la fibra 31.5 Una banana mediana Ya si es una banana grande, imagínate Te pasaste de la cantidad Te la rebasaste por muchísimo Entonces, supongamos que solo toleras 20 gramos Y te decides comer una banana Ya con esa banana rebasaste el límite Y ya ni siquiera tienes oportunidad de que el resto del día puedas comer más carbohidratos O sea, el resto del día ya no puedes ni comer más vegetales, ni más fruta Porque hay muchas cosas que tienen carbohidratos Entonces ya con esto, ahí se acabó E incluso ni siquiera vas a poder entrar en cetosis Porque ya tiene mucha azúcar ¿Qué tal si mi cuerpo tolera 80 gramos? Bueno, ahí son 30 Y todavía tengo 50 gramos de carbohidratos que puedo consumir el resto del día Entonces fácilmente puedo mantenerme bajo ese rango Si es que el resto del día soy cuidadosa en lo que como Y no como más plátanos, no como otras cosas que sean muy azucaradas Si el resto del día me como proteína, vegetales, nada de carbohidratos extras O los carbohidratos que vengan de los vegetales van a ser muy mínimos Porque los vegetales, a menos que comas un vegetal como el betabel, la papa o la yuca, el camote Todo eso tiene un poquito más de carbohidratos de lo que normalmente tendrían otros vegetales Como los vegetales verdes Solamente como vegetales verdes, proteína y grasita Ya el resto del día fácil me voy a mantener bajo los 80 gramos de carbohidratos netos Antes de pasar a los otros alimentos Tenemos la manzana Muchas personas dicen No es que la manzana no se permita en la dieta cetogénica No están tomando en cuenta lo que les acabo de mencionar Que cada quien es diferente Y cada quien va a tolerar diferentes cantidades de carbohidratos Aparte, si por ejemplo me estoy haciendo una ensaladita Y le puse ni siquiera una manzana completa Simplemente le puse media manzana Unos pedacitos de manzana para darle sabor Si mi cuerpo tolera 30 gramos de carbohidratos Y le pongo media manzanita A ver, vamos a ver cuánto tiene media manzana 17.3 gramos de carbohidratos O sea, este ni siquiera llega a los 20 Si me como media, voy a estar comiendo unos Más o menos unos 8 gramos 8 o 9 gramos de carbohidratos Y si mi cuerpo tolera 20 Y el resto del día me cuido No como muchos carbohidratos extras Fácilmente me puedo mantener dentro de los De este rango de 20 gramos ¿No es recomendable comer manzana? Tal vez no, tal vez está en esa área gris Donde puede ser un sí y un posible no Dependiendo de cuánta manzana comas Entonces, ¿se puede comer o no se puede comer? No se puede poner ni sí ni no Es depende de ti Depende de cuánto vas a comer Y depende de qué otros alimentos vas a comer en el día Y aparte tienes que tomar en cuenta Que una manzana tiene fibra Y va a ser mucho mejor comer una manzana Que comerte una galleta Eso sí tienen que tener mucho en cuenta Aquí estamos hablando de los alimentos Que son más completos O sea, no estamos hablando de decir Bueno, como yo mi cuerpo Tolera 80 gramos de carbohidratos Entonces yo puedo comerme una galletita Si comparas una galleta con una manzana No va a ser lo mismo Aunque tal vez tengan la misma cantidad de carbohidratos Va a afectar tu organismo De una manera completamente diferente Que lo que una manzana podría Aquí no estamos hablando de alimentos procesados O cosas así Estamos hablando de alimentos que son saludables Pero que muchas veces uno los pone en categorías de sí y no Y uno no deja esa área gris Como una área de un posible Dependiendo de mi cuerpo Entonces ahora vamos a platicar un poquito Sobre cuáles alimentos son más óptimos Hay ciertos alimentos que sí son Casi siempre recomendados en la dieta cetogénica Y la razón por la que recomiendan estos alimentos Es simplemente porque son más bajos en carbohidratos ¿Quiere decir que no tienen carbohidratos? No Quiere decir que son bajos en carbohidratos Comparado a otras frutas o a otros vegetales El aguacate ¿Tiene carbohidratos? Sí, sí tiene carbohidratos Pero tiene fibra y es relativamente bajo Las fresas ¿Las fresas tienen carbohidratos? Sí, tienen carbohidratos Pero es una de las frutas Que contiene menos cantidad de carbohidratos que otras frutas Entonces estas frutas por si no sabían Las fresas también Cualquier tipo de bayas Son las frutas más bajas en carbohidratos Después siguen los cítricos Ya después de ahí entramos en otras categorías Que ya son más altas en carbohidratos Como la manzana El plátano La piña El mango Ya todo eso es más alto en carbohidratos Sí tenemos una lista de alimentos Que son mejores para la dieta cetogénica Pero no es así como que hay una línea divisoria Si alguien te dice Oh, es que las fresas puedes consumir en la dieta cetogénica Bueno, si te comes una caja de fresas Lo siento mucho Pero una caja de fresas Tampoco te va a ayudar a entrar en cetosis Porque ya contiene bastante azúcar Entonces también dependiendo de la cantidad de fresas que comas Los vegetales verdes son los más bajos en carbohidratos Otros vegetales de color ya pueden comenzar a tener un poquito más carbohidratos que los verdes Por ejemplo, la papa como ya lo mencioné Papa, yuca, camote, etabel, zanahoria Ya son más altos en carbohidratos Sin embargo, hay otros alimentos que están más o menos a la mitad Tal vez, por ejemplo, los pimientos rojos No son ni muy bajos, pero tampoco son muy altos Son en término medio, ¿ok? Las cebollas Entonces también están como ahí, término medio Y así, hay muchos alimentos que van desde acá hasta acá Y hay alimentos aquí, 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 hasta el final Y así como estábamos hablando del plátano También hay otros alimentos que son bastante altos en carbohidratos Esos no son lo mejor Aunque podría funcionar para ti O sea, dependiendo, si tú toleras bastantes carbohidratos Tu cuerpo tolera los carbohidratos Entonces, tal vez Pero para la mayoría es casi siempre uno Otras frutas podría ser, por ejemplo, la piña Podría ser el mango Otros alimentos podrían ser las nueces Las nueces son buenas Sin embargo, también tienen carbohidratos Y si comes demasiadas nueces Eso también, de poco a poquito, podrías rebasar tu límite ¿Quiere decir que las nueces están fuera de límite? No, claro que no Se pueden hacer un cupcake de harina de almendras Sí, sí puedes comerlos, pero en menor cantidad ¿Puedes comer zanahoria? Claro que puedes comer zanahoria Siempre y cuando lo comas de una manera más moderada Puedes comer más vegetales verdes Menos zanahoria Ahora, último punto que quiero aclararles Es que lo único, lo único que no tiene carbohidratos O las únicas dos cosas que no contienen carbohidratos Son las carnes Y las grasas Grasas puras Por ejemplo, el aceite de olivo Aceite de coco Mantequilla Vienen siendo básicamente los aceites Lo que es aceite puro Grasas puras No otras grasitas Por ejemplo, el aguacate contiene grasa Las semillas de linaza contienen grasa El huevo contiene grasa Hay varios alimentos que contienen grasas Son buenos en la dieta cetogénica Pero no son grasas puras Porque ya contienen carbohidratos Y pueden contener proteína Como es el caso del huevo Y en este caso Este contiene un poco de proteína Muy poquita Y contiene grasa Y contiene carbohidratos Y las carnes puras O sea, pollo, carne de res, puerco Todo eso es proteína pura Esas no contienen carbohidratos tampoco Pero aparte de esas cosas Todo lo demás que comas Va a contener carbohidratos En menor o mayor cantidad La cuestión aquí es simplemente ver Cuántos carbohidratos son Cuánto tolera mi cuerpo Y experimentar Tienes que experimentar Para saber qué funciona para ti ¿Ok? Lo que funciona para mí No va a funcionar para ti Y eso es lo que yo les enseño A las personas que entran al curso De la dieta cetogénica intuitiva En ese curso aprendemos Cómo hacerle para aprender A escuchar a mi cuerpo Cómo personalizar su propia dieta Dependiendo de su cuerpo De sus hormonas De su actividad física De todo eso Entonces si te interesa Saber un poquito más sobre eso Aquí abajo también de este video Ahí está también el link Para que puedas ir a darle un vistazo Y ver de qué se trata Y a ver si te interesa Pero básicamente eso es Tienes que aprender A escuchar a tu cuerpo Tienes que aprender Qué tantos carbohidratos Tolera tu cuerpo En este momento Porque ojo Muchas veces Pensamos que si ya mi cuerpo Hoy tolera 40 gramos de carbohidratos Mañana va a tolerar 40 Y pasado también Y en 10 años también Y cuando era joven También toleraba 40 Y no, no es así Esto va a ir cambiando Dependiendo de Cómo cambian tus hormonas En el cuerpo Si ya estás en menopausia ¿Sabes qué? Lo más probable Es que toleres incluso menos O si eres más joven Tal vez necesites más ¿Por qué? Porque no tienes Tanta resistencia a la insulina Porque todavía no le has dado Oportunidad a tu cuerpo De pasar por tantos años De tener hábitos malos Y por lo tanto No tienes tanta resistencia A la insulina Y aparte tal vez Haces más actividad física Entonces tal vez Toleras más Y una mujer Que está casada Que tiene hijos Que no duerme Que no hace ejercicio Cositas así Eso también va a afectar La cantidad de carbohidratos Que tolera su cuerpo Entonces también Dependiendo del día De qué tanto estrés tienes De qué tanto duermes De qué tanta actividad física Haces De cuántos años tienes Y dependiendo en qué fase De tu vida estás Los carbohidratos Van a cambiar Van a cambiar constantemente Así que esto No es algo de que Ah, ya yo descubrí Que mi cuerpo Tolera 40 Y así voy a seguir Para siempre No Vas a tener que ir ajustando Tu dieta Conforme vaya pasando El tiempo Y esto es lo que Vas a aprender A hacer en el curso Dieta cetogénica intuitiva Porque tu cuerpo No va a ser el mismo Ni ayer Ni hoy Ni en el futuro Así que bueno Tengan todas estas cositas En mente Y recuerden Experimentar Y bueno amigas Eso es todo por hoy Espero que este video Les haya sido de utilidad Recuerden Compartir el video Darle like Suscribirse Y bueno Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete!